Señor, suéltala. Sol, 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 sol. Algo de la música. La música es un percúrreo, sí, señor. Tenemos que llamar la rueda ese. Dice Picasso, Roger. ¡Ah, sí, señor! Estos son los carruseles, sí, señor. ¡Ah, sí, señor! vamos a bailar sabroso esta noche señoras y señores la cumbia de los carruseles es para que cheque su madre en revelación latina oh my god vamos a bailar sabroso estos son los carruseles Saler como dice esta noche a los carruseles ahorita mató la banda de G13 hoy en Soler que se ama la rueda ¡Gracias! 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 Hoy la presencia es sonido ángel, colonia de solidaridad Hoy la presencia es sonido voz, milagro enamorado Hoy con la maldad de los sonidos en México ¡Salud! Como dice esta noche, bailando sabroso, sí señor Hoy la maldad de los sonidos en México Nuevamente con toda la gente de Sony Como dice esta noche, ese güerito mix acaba ahí ¡Salud! Como dice esta noche Hoy con el río del tsunami Juro Cacubita la veña Y mañana a las 10 de abril La tierra bendita de Dios Si señor Si Diagonizan los carruseles Hoy sonido super duede Si señor Si señor Hoy producción es rolle Organización de externe Siempre con la maldad De los amigos de México Y el más asustador Pero el más deseado ¡Salud! Bonito, bonito, bonito Bonito, bonito Como dice ahí se va Ok, 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 señoras y señores ¿Están listos ya esta noche? La presencia del gringo 7 Madre, sí señor Hoy la presencia es super duende Hoy la producción es rolle Seguimos adelante esta noche Seguimos adelante esta noche Señoras y señores Hoy está bailando con quién La manchilla de los amigos de México Así es que señoras y señores Vamos a echarle su madre esta noche Y el que no brinca y el que no brinca y salte porque es hijo de policía Sí señor Como dice la soledad esta noche El que no brinca y el que no brinca y el que no brinca y ganas de la noche Hoy progresó de Rodgers ¡Echa la rompia! Fue toda la banda desmadrosa esa noche, grito... ¡Y arriba la soltería! ¿Quién vino a buscar a la rompia esa noche? Abuelo, cuando me calienta... Su buenito mix, el carnal... Así es que, señoras y señores... Vivimos adelante por una pinche cubiesota... Una cubiesota...